¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me quieres calentar con Loami, Loami, mi hermano? No, pues... Tengo los mensajes ahí grabados. No te lleves de Félix. Todo está ahí, todo está grabado y todo está ahí en WhatsApp. ¡Aleluya! Entonces, traímos a Neuris hoy para que ella, pues, contrarreste... Y defienda el género. ...la posición de Loami en cuanto al tema de las relaciones tóxicas. ¡Ay, ay, ay! Entonces, Neuris, primera pregunta, rápidamente. Ajá. Real. ¿Quiénes son más tóxicos o tóxicas? ¿La mujer o los hombres? Es que yo creo que no hay un género definido. Es un asunto de un problema que tiene la gente. Pero tú sabes que siempre, según los comportamientos... Tú eres el hombre y vas a decir que eres un género. Pero escúchame, según los comportamientos, tú sabes que hay un género que es más tóxico que el otro. Bueno, yo voy a decir que los hombres. ¿Qué? En este caso, y tengo mis razones. ¿Qué? Claro. ¿Los hombres son más tóxicos que la mujer? En cierto punto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas eso? Bueno, lo primero es que yo voy a comenzar respondiéndote que es una persona tóxica. Ajá. Lo primero es que una persona tóxica es una persona enferma en sus emociones. Sí, está enferma totalmente. Sí, es una enfermedad. Y yo me atrevo a decir que también, hasta cierto punto, si tú lo llevas a un extremo, necesitas una ayuda de un profesional de la conducta. ¿Qué? O sea, pero espérate. Entonces, eso de ser tóxico, tóxica, ¿eso no es un asunto de demonios, de espíritu? No, 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 no. No del todo. Porque es un asunto de carácter también. Ajá. Claro que sí. Hay gente que su carácter no da para tener... ¿Hay demonios que hacen que la gente sea tóxica? No, yo creo que hay gente que no es tóxico y cuando llega la relación se vuelve tóxico. Ok. Siento a ti en esta hora, barro. Dios mío, ¿qué es esto? Sí, uno lo vuelve tóxico. Ajá. Sí, porque yo te voy a dar un ejemplo de cosas que yo viví en la universidad. Ajá. Yo tenía amigas que cuando seleccionaban el horario de la UAS, nosotros los uasdianos, ellas le daban el horario al tipo para que él sepa dónde ya iban a estar en cada cosa. ¿En cada cosa? En cada clase. Pero a cambio de que el hombre hiciera lo mismo. No, espérate. A veces no era porque él lo iba a hacer, porque a veces el tipo ni estudiaba, ni estaba en la UAS, literalmente. Ajá. Toxicidad, toxicidad. Que llegue a la gente. Eso es un punto. No es que yo no tenga que rendirle cuenta o hasta cierto punto, pues mostrar un acto de confianza. Ay, mi amor, yo voy a estar en tal lugar. Pero de ahí a que tú, para comprobar si yo estoy, tú te me aparezca en la puerta de un aula de la UAS, ya habla de tu enfermedad, de las emociones. Ok. Fuerte, fuerte. Entonces, el ser tóxico no es una vaina de mala costumbre. No, no es mala costumbre. Es una enfermedad. Es un problema emocional. Mira, la gente que es tóxico. Ok, ¿y qué fuente tú tienes, padre? Si eso es así, como yo te decía. Yo hablé con una psicóloga y todo. Ajá. Yo vengo a hablar algo coherente. Ok, ¿y qué te dijo la psicóloga entonces? La primera que la psicóloga me dijo que esa persona tiene su comportamiento, aplica para ir a una persona que lo ayude con su conducta, a una persona que se apague la conducta. Ok. Una pregunta, Neuri. Diga usted. ¿Te ha tocado en la vida estar en medio de una relación tóxica donde el hombre ha sido tóxico? ¿Tú dices eso de que el hombre es más tóxico por experiencia? No necesariamente por experiencia vivida, pero sí me ha tocado, me ha tocado, pero no lo digo exactamente por mí, lo digo por muchos cuadros que he visto. Realmente no siempre la mujer es la víctima, a veces la mujer es la victimaria. Claro que sí. Y en el caso del hombre también. No, no, a veces no, la mayoría, la mayoría, la mayoría de las veces la mujer es la tóxica. ¿Tú crees? Esa es la verdad. Mira qué es lo que pasa, que el hombre llega a un punto que siendo tóxico se vuelve hasta manipulador y controlador y muestra, mira, el tóxico carga una maleta. ¿Cómo así? Una maleta de traumas y va de relación en relación y echándole a la maleta cosas. Ay, qué ciencia. Incluso, mira, yo le recomiendo, mis hijas, si usted tiene un momento de vulnerabilidad, usted está vulnerable, usted siente que quiere que la abracen, siente que quiere que dé mucho cariño, ese no es el momento para que tú entreguen una relación. Espera, 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 ¿cómo así? Espérate, espérate. Ese no es el momento. Cuando una mujer necesita afecto, cariño, cercanía, abrazos, besos, caricias. Exacto. Ese no es el momento. No. ¿Y cuál es el momento? Ok, ¿cuál es el momento entonces? Cuando tú tienes los pies sobre la tierra y sabes discernir si este tipo te conviene o no. Tú no lo vas a buscar por tus emociones. Ah, o sea que por conveniencia, hay que amar por conveniencia entonces. Pero la conveniencia no tiene que ser económica, si es ahí que tú quieres llegar. No, porque yo no estoy hablando de conveniencia económica. Tiene que te conozco acá. Yo no estoy hablando de conveniencia económica. No, lo que pasa es, mira, que cuando tú estás oficiado, hay momentos en el que tú todo lo acotejas y lo acomodas y esto, no, el tipo va a cambiar. Que es lo que pasa con la gente que es abusada y maltratada. Dicen, no, es que él va a cambiar, el tipo dándote tu trompón y él va a cambiar. No, mentira. Cuando tú estás centrada, que tú estás orando, hello, que tú sabes por dónde tú vas, a ti cualquier tipo con dos de palabritas no te mueve. Porque tú sabes que no se trata de las palabras que él te dice, sino de los hechos. Ok, ok, ok. Siento como que tú estás sintiendo a Dios ahora. Neuri, real, real, real. En las relaciones tóxicas, ¿cuáles son las características en sí? Que tiene una, porque yo opino lo siguiente. Yo opino que hay muchas veces, se juntan dos personas, ¿verdad? Y ellos no son tóxicos. Exacto. Pero manejan la relación de una forma tan inmadura que vuelven la relación tóxica y se enferman los dos. Exactamente. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las características o las cosas que tú entiendes o porque tú hayas visto o te contaron? ¿Entiendes? Que van como haciendo que la, que caracterizan una relación tóxica, las características de una relación tóxica. Lo primero es que el tóxico quiere saber tu pasado. Ah, pero espérate. No, espérate porque es que, no es que yo soy tóxico, pero no, 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 no es que yo soy tóxico, pero uno tiene que saber más o menos qué pasó. Yo le voy a responder a él, yo le voy a responder. Mira, cuando tú te enamoras de una persona y tú entiendes que ella tiene cualidades por encima de sus defectos con los que tú quieres, de los que tú quieres ser parte, a ti no te importa si ella ha tenido 50 novios, porque a ti. Pero, pero, ok, tú te meterías con un hombre que ha tenido 50 novios. Pero es que él no la tiene ahora, es a mí que él me tiene. O sea, que tú sí lo harías. Claro, porque es que el detalle está. Y voy a hablar claro, que vive en un país machista. Sí, real. Óyeme, la muchacha que tuvo mucho novio es una loca, para ustedes ustedes no le hacen caso. No, depende. Pero, ¿y si yo te hago el conteo de toda la novia que tú has tenido? No, yo no, porque yo no he tenido. Yo no he tenido. Desde la novia que tú has tenido. Yo te puedo dar cualidades de que tú eres un hombre serio porque tú eres el hombre. O sea, la mujer porque ha tenido mucho novio es una loca. No. Viva en un país que señala esa conducta. Cuando muchas veces, esa muchacha ha dado brinco y brinco, buscando una estabilidad emocional. Y el tóxico, como te dije, vive rebuscando en el pasado. ¿Y por qué ustedes terminaron? ¿Y por qué esto? Pero te digo que lo que hace el tóxico, usa esos elementos que tú, mujeres desde boca a nosotras, le dimos un momento tal vez de vulnerabilidad, lo usa cuando se le acaban los argumentos, las discusiones. Está bien. Según tú, según ella, una gente tóxica, una gente que busca saber tu pasado. ¿Qué otra cosa busca un tóxico? O sea, saber tu pasado para dañarte. Ajá. Que se sepa. Para decirte, tú hiciste esto, aquello otro. Exactamente, pero lo hace con la intención de marcarte. Ok, ok. Otra cosa que hace el tóxico es, es que él asume que él es el centro del universo. ¿Cómo? Que es egocéntrico, egocéntrico. Muy egocéntrico, él es el centro del universo. Está hablando ciencia. Llegamos a un lugar y tú encuentras amistades y pues gente que ya tú conoces previo, tú se lo presentas, pero si él nota que tú le estás dando mayor interés en cierto momento a esas personas, él pone cara. More, pero ¿por qué tú tienes que poner cara? Porque tú vives conmigo a cada rato andando. Si yo estoy, necesito, todo tiene su tiempo. Ajá. Es un asunto, no dejas tú de ser mi prioridad. Exacto. Pero todo tiene su lugar y hasta el protocolo. Exacto. Porque si yo hago una fiesta y llegan mis invitados, yo tengo que darle prioridad a mis invitados. Exacto, exacto. Es por lógica de deducción. Otra característica. Bueno, la persona que es tóxica procura siempre tener el control. Controladora, manipuladora. Tener el control y manipular la situación. A un nivel que él asume que si él lo controla, yo no soy importante para ti. Tú a mí no me das mi lugar. Es más, tú no me respetas. Y eso va de mujeres también. Apunten esa palabra. Claro. Y eso va también de la... Porque... No solamente los hombres son así, las mujeres también son así. Es lo que digo, las mujeres son más así realmente. Pero ven acá, muchachos. Digamos la verdad. Neuri, es la verdad. Es la realidad. Las mujeres son más así, es cierto. Mira, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde yo te dije que la mujer es señalada por cualquier bobería que haga. Pero el hombre sí lo hace, eso lo engrandece. Yo iba a una guagua en estos días, sí, señora, y yo tomo transporte público. Yo no me he bendecido con un carro como a francesa. Pero tú trabajas a pila y tienes pila de cuarta. Ahí va él. Está ready de cuarta. Mucho durate para decirlo. Te conozco de hace varo en el Cielo Galileo, sí. A recién ahí, a recién ahí. ¿Qué vamos a hacer con fe? Está ready, está ready. Oye, yo veo una guagua y una chica se monta en la parte de atrás. Escucho a la muchacha y ella hace como una videollamada. Y ella comienza a preguntarle al muchacho, ¿dónde tú estás? Pero se escuchaba y la guagua por completo. ¿Dónde tú estás? Y le dice, yo estoy donde mi mamá. Porque se escuchó lo que le dijo. Ay, mi madre. Y ella le dijo, ahora te pusiste frente a tu mamá. Déjame ver con quién tú estás ahí. Literal. O sea, yo me tiré en ese show en primera fila. Yo era especial en esa película. Ay, Dios mío. Y la muchacha le está diciendo, parece que ya no tenía mucho tiempo conociéndolo. Porque ella le dijo, ¿y cómo que se llama donde tú trabajas? Yo dije, pero Bárbara, tú no tienes mucho tiempo. Tú ni sabes dónde él trabaja. Y la muchacha, mira, tate, recortate. Y no dije que tú no ibas a salir este fin de semana. Claro, la chica no parecía cristiana. Porque, vamos, de la perro. No era cristiana, porque no vayan a... No era cristiana. Pero esto de ser tóxico no solo se da en el mundo. Se da también dentro de las iglesias, señores. Gente que vienen con un reguero de, como yo te dije, una maleta de trauma. Que no han podido resolver. Y quieren venir a reflejarlo en otra persona. Por eso yo admiro algo que dice mi pastor. Que la palabra de Dios no es una ventana para que tú veas a los señales. Es un espejo para que tú te veas a ti mismo. Y pues puedas cambiar lo que sabes que estás haciendo mal. Exacto, exacto. Es así. Cierto. Neuris, tú nunca has sido tóxica. Real. Ciertamente no. Y te voy a explicar por qué. Ey, no. Tal vez ella se da mucho. Ella tiene esto, ella está bien. Con la mano en el pecho. Es un ciervón de Dios, pero... Pero ella no se da mucho. Ok, ya re. Lo que pasa es que yo sé lo que se siente. Que alguien tenga maldad en su corazón para ti. Ok. Y que te dañe y que te lastime. Ok. Entonces yo procuro ser la que oficia el tipo. Ok. Claro. Con mi trato y mi comportamiento. De forma tal que el tipo no se quiera ir, aunque yo lo bote. Sí, ok. Bien. Entonces ahí es donde está la facultad. Es que al final de la historia, cuando tú eres tóxico, tú no solo dañas a esa persona. Tú te vas desgastando. Mira, las relaciones en términos de novio, por decirlo así, son como una flor. Si tú tienes 500 novios, eso es como un pétalo que usted le da a cada muchacho o al que usted le dio un besito. Entonces cuando llega la persona... Pero búfalo, caramba. Cuando llega la persona con la que tú te vas a casar, ¿qué tú le vas a dar a esa persona? Al pistilo. El palito vacío. No, more. Ey, ey, está hablando ciencia. No, o sea, tú tienes que guardar ciertas cosas. Es cierto que en la iglesia uno se cuida más. Sí. Pero eso no es un motivo tampoco para que la gente te señale por el hecho de que tú hayas intentado varias relaciones. Exacto. Porque es normal. Si no te gusta... Ahora, lo que tú y yo hablábamos ahorita, tú lo que tienes que manejar, usted no puede estar haciendo público todo lo que le llegue a la cara. Primer punto. Y segundo, en cuanto a eso de cuidar, cuando una persona te es honesta y te es sincera y te dice todo lo que siente, oye, me guarda tú un ching de la toxicidad. Toxicidad. Y cuida a esa gente, porque al final de la historia esa gente abrió su corazón, no para que tú se lo dañes más, sino para que tú lo cuides. Así es, así es. Dejen de ser tóxido, que eso no deja. Eso mata. Eso es una realidad. Neuri, ¿y a ti te han herido? ¿Un tóxico te ha herido? Sí. ¿Ha llorado? ¿Ha sufrido? Sí, la humanita. ¿Y cómo tú sobreviviste a la toxicidad de un toxico? Mira, lo primero es... Sáname a tu sielva abatida. Yo no sé si tú recuerdas algo que tú comentaste, que cada cosa fallida que tú haces, como que te motiva, que te compraste un carro, que existe... Sí, sí. Yo me identifico mucho contigo. Sí. Cuando yo siento que me derrumbo, yo busco un foco en el que yo puedo crecer. Wow. En ese punto, yo comencé mi negocio, cuando yo sentí que me debarastaba, yo comencé mi negocio, porque también es un asunto de retarte a ti mismo. Sí. Cuando la gente te dice, no, tú no puedes, tú, 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 lo otro. Entonces, tú dices, ¿cómo que yo no puedo? Yo soy prieta, amores. O sea, yo... ¡Ey! Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces, hay un factor, es el factor determinación. Yo soy una persona muy determinante. Yo digo, aquí en este desierto va a crecer yuca, va a crecer yuca en el nombre de Jesús. Y se va a vender. ¿Me entiendes? Es un asunto de mi temperamento, mi carácter, como yo me veo en términos futuros. Si yo me caigo, yo ando buscando lo que sea para yo parar. Pero hay gente que no tiene ese poder en sí mismo. Hay gente que tiene problemas emocionales a un punto tan, 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 tan bajo, que las caídas, lo que hace que lo hunden. No te digo que a mí no me ha dado el down, no me ha dado malo. Claro, claro, claro. Malo, malo, malo. O sea, malo, señores, malo. Sí, sí. Y yo sé que hay mucha gente que está ahí que también quizá están en ese mismo proceso. Claro. Y que dicen lo que yo decía una vez. Y el Señor tuvo que ministrar mi corazón. Yo decía, yo no creo en hombres, todos son iguales. ¿Y cómo Dios te cambió esa percepción? Sé que cuando me conociste a mí, entendiste que, ¿me entiendes? No, todos los hombres son iguales, pero yo tengo un amigo que se llama Félix. El poder de Dios no se manifestó ese día. Pero ciertamente Dios tuvo que trabajar con mi corazón. Y literal, yo he escuchado a una pastora decirme, mira tú que me estás mirando. Dice el Señor que no todos los hombres son iguales. ¡Wow! Mira, para que tú veas. Así mismo, no todos los hombres son iguales. Que te hayan fallado anteriormente no quiere decir que Dios no tenga una persona que se haya guardado para honrarte a ti. ¡Wow! Hay gente que, no todas las mueres son malas. Hay gente que se ha guardado para ser honrado y honrar a alguien. Así es. Ahora, por favor, deje su maleta de trauma, que no andamos en eso. Y paciente pico. Lo que andamos es en ser entes de paz. Procure que la persona con la que usted está encuentre paz en usted. Como cristiana y como cristiano también. No que usted tenga que, óyeme, también ayuden que uno no tiene que estar cargando gente a la vida entera. Uno necesita que lo cargue un día. Debe ser dañino. Que el que le regala su corazón se lo regala por algo. Ay, Dios mío. Señores, muchas gracias a todas las personas que nos apoyan en el Super Chat, que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Como los colaboradores de Picante y Prodificante, muchas bendiciones para todos ustedes. Sigan a Neuris Janet en todas sus redes. Tienen un proyecto musical muy bueno, ¿verdad que sí? Así es. Eso está poderoso. Si ustedes quieren adorar a Dios, sigan a esta sierva poderosa de Dios. Si quieren adorar a Dios. Exacto. No, y que te manden tu DM también para el de sierva. Sí, para que viva. Señores, esto es Picante y Prodificante. Suscríbanse a este canal. No se vayan sin suscribirse, sin dar like y sin dejar su parte favorita del video en la caja de los comentarios. Bendiciones. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.